miren como estamos? family me presento para los que no me conocen el nombre es Mario dice que seguimos con la celebración miren nos trajeron a la silla del perrillo miren que bonito ahí esta la bendición numero uno y ahí esta la bendición numero dos y ya esta Kevin miren ven el canal los primos vergones vamos a hacer un rato ahora el que pesque si pescamos un pescado por cada pescado 5 dolares ahí esta la calle miren venite mi vida pero esta bien helada mi ave los que le tienen miedo son los los que estas ahi con miedo es que son los voces estas con miedo mamá mira yo no le tengo miedo de agua asi que vean me como de baño en un agua bien rica si no 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 se han extinguido en este rio se han extinguido en este rio vean ahi van uno tírala ya para allá tírala la atarraya la atarraya es que tiene muchos ojo tambien muchos ojo pero ya vamos a agarrar ya va a ver es que esa la ocupaban cuando tenianos una cuando vendianos tilapia nosotros ajá allá vamos mas duro lo que esta vean vean es lo que tiene 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 ah nada no caen los pescaditos no caen hacen los que los vengamos de allá para acá pescando para arriba verdad ah porque yo creo que hay para los pescados es que aqui no es como que se extinguieron ya aqui en este rio ah no me parece la atarraya como que tiene algún nudo voy a ver algo me esta fallando aquí yo siento que no estaba algo aqui esta ve aqui hay uno no vean ahí esta el nudo vean el nudo? si vean ah no aqui esta amarrada aqui no se puede soltar ah esta la cosa vean vean ah no aqui esta amarrada esta amarrada esta amarrada asi no se puede soltar vean jajajaja no me quita esta amarrada pero vamos a intentar cuanto mide esta la pista se me hizo se me hizo ahi vamos a abrir una oscurita que es oscurita ahi van uno pues pero esperes no lo vaya alisqueando porque si no vamos a tomar soto no hombre yo tenía una atarraya mas pequeña pero como ahi de las tilapias se me arruinó si porque esa era como para agarrar chacalines ah ya no caen no caen no caen yo me recuerdo que mas antes en este rio si habían pescado allá abajo quizás están en las mangleras ajá ya hemos ido a pescar ya nosotros vaya si se agarra se agarra se agarra si va se agarra no hombre no hay pescado no hay pescado es que no hay porque de atarraya agarra si por si el que son escasito los que andan no se dejen agarrar chacapada a ver que les pasa no se dejen agarrar porque se lleva bien el caballo es cierto pero no hay hay pescado no hay no hay no hay no hay no hay pescado no hay una pescada no hay una pescada aunque sea uno si pero no hay no no hay pescado no comimos hoy no hay pescado no hay no y si bien se ve yo no veo pescado lo que si se ve aquí lo que si se ve es piedra yo vine no ve si habían ve ahí van ahí van una manchita no como así para allá ahí van ahí se escondieron ahorita ve ahí va no se me juevan es que no cae rápido también le hace falta plomo quizás yo creo que si porque el pescado no lo tiene adecuado ah si yo me le hace falta no lo tiene adecuado el pescado como yo digo que cuando las compran nuevas hay que ponerle un poquito más si ve ahí ve ahí ve ahí ve si ahí va ve pero déjale ahí aquí está por donde está ahorita la mancha por ahí se quedó ahorita dale dale no se ha hallado no ve ahí miren aquí encendimos el fuego y ya vamos a echar los pescaditos les estoy echando la cebolla es el piso no es abajo ahí están los pescaditos miren así los prepara la niña Sonia ahí entre la con sal de agua cebolla dejamos el cuchillo qué pasó salchita miren ahí a la cruzita se llevó ajá está hondo ahí mi amor está hondo no está hondo estás parado en serio acurrucado está sentado está está hondo aquí hay una piedra que te hace ser es el es el es el mejor salite no se me está hondo Dorian salite ¿por qué? peligroso ahí puede estar más hondo miren qué bonito está arriba allá allá está la Yolandita ve ahí está el puente a Dorian le encanta el agua a él a de vera está hondo él cuando viene así hasta el hambre se le va porque le encanta bañarse le encanta el agua viene la Kimberly Bernal a y apenas un poco de una tira breza se levanta un poco de vera aquí estamos haciendo la ensalada de tomate y pepino ya vamos a echarle una que me los traje porque se me pueden perder aquí y 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